Luis, ¿Puedo dejarlo? Esa es la casa de la primera vez, para esta casa, hay una helada. Y esto está al 72. La miga está delante, la miga está ubicada, las carpas que su carla. ¿Qué tal está? Hay una herida... Alguien, la miga está ubicada de la ventana. A la maravilla es un desigual más lucho. La miga está ubicada de la tienda.